Música Ya hay que la tome y la lleve para atlá Ya hay que la tome y la lleve para atlá 1, 2, 3, ah, 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 1, 2, 3, ah 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A 1, 2, 3, A 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, A Tiene que la tome y la lleve para atrás 2, 3, A Tiene que la lleve para atrás 2, 3, A Tiene que la lleve para atrás Gracias.